Ha sido en parte el bienestar para mí, para mi familia y el poder verme desarrollado como profesional en esta institución. Después de haber llegado a una planta el 6 de septiembre de 1982, haber tomado una carrera funcionaria a llegar a una etapa profesional. Eso me tiene más que ser satisfecho. Y también haber tomado una posición en sí muy modestamente del señor rector actualmente, don Nelson Vázquez Lara, me lo he atendido como alumno de pregrado. Que entré muy jovencita a los 22 años. He hecho una vida paralela junto a la universidad entre soltera, me casé, tuve mis hijos y con ello también puse todo mi compromiso, mi lealtad en todos los años para la universidad. Es un buen empleador, ofrece estabilidad laboral y de verdad que ha sido muy enriquecedor para mi familia el ser partícipe de la comunidad universitaria. Es todo, porque 40 años no es fácil estar en una institución como esta. Siempre he recibido el apoyo de toda su gente, así que al contrario, tengo que decir que me ha ayudado bastante. Lo más satisfactorio es que la universidad me ha entregado muchos beneficios en cuanto a la parte profesional, en cuanto al cuidado de mi familia, en cuanto a desarrollar proyectos que he podido realizar en forma personal gracias a mi trabajo dentro de la universidad y lo que la universidad me ha dado la posibilidad. Me perfeccioné en esta universidad, me titulé dentro de la universidad, por lo tanto estoy totalmente agradecida de todo lo que me ha entregado, tanto en lo personal como también en lo familiar. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una alegría celebrar una vez más en formato presencial esta actividad de reconocimiento de años de servicio de los trabajadores, de los funcionarios, de los profesionales de la universidad. Nuestra universidad ha logrado grandes méritos académicos e institucionales. Para nuestra institución el trabajo de todos los días de estos funcionarios permite logros institucionales de la mayor importancia. Un saludo entonces a todas, a todos por el gran esfuerzo que han hecho permitiendo lograr lo que hoy día somos.